Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unos ricos snacks de queso caseros, para acompañar con una cervecita, con carnes frías, con fiambres, súper fáciles, económicos, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlos. Dos tazas de harina 4 ceros o para pan, una taza de queso parmesano rallado finito, 100 gramos de manteca o mantequilla recién sacada de la heladera y cortada en cuadritos, una pizca de sal y una copa de agua o para ser más preciso serían 10 cucharadas. En un bowl vamos a poner la harina y también el queso rallado, así. Vamos a mezclar estos dos ingredientes y vamos a hacer un hueco en el centro, así, y le vamos a poner un poquito de sal, ahí una pizquita, y la manteca bien helada. Con las manos bien limpias vamos a empezar a desintegrar toda la manteca, así de esta forma, hasta que nos quede un arenado. Acá terminamos de desintegrar toda la manteca y miren, quedó este arenado, esta es la textura que tiene que tener la harina. Entonces ahora le vamos a agregar el agua helada, así, y vamos a empezar a mezclar también con la mano. Al principio les va a resultar por ahí un poquito duro, pero ustedes sigan mezclando de esta manera que les va a quedar perfecto. Lo bueno de esta masa es que si les queda un poquito dura le van a agregar agua y si les queda un poquito aguada le van a agregar harina y queda perfecta. Esta me parece que va a andar bien así, así que la voy a seguir amasando un ratito más y ya empezamos a hacer estos snacks o galletitas de queso riquísimas. Para armar las galletitas es facilísimo, tenemos una placa limpia sin nada de materia grasa y también agarré una cucharita de estas medidoras para que todos los circulitos tengan el mismo tamaño y un tenedor. Así que con la cuchara medidora vamos a agarrar porciones, vamos a hacer unas bolitas, estos del tamaño que ustedes quieran. Acá me queda un poquito más grande, saco un poco y las vamos a ir ubicando en la placa con más o menos un centímetro de espacio entre cada una. No nos da un problema porque esto no va a agrandarse, así que pueden ponerlas más pegadas, que no pasa nada. Y una vez que armamos así los circulitos, lo que podemos hacer con un tenedor es aplastarlas un poquito así de esta forma. También pueden estirar la masa con un palote y hacer formitas con cortadores. Esto es de la manera que ustedes quieran, pero bueno generalmente yo las hago de esta forma. Y con los ingredientes que les pasé me quedaron 30 galletitas que ya las tengo todas acá en la placa para llevar al horno. Precalentado tiene que estar, horno fuerte, 200 grados aproximadamente. Cuando noten que la superficie está dorada, ahí las sacan, las dejan enfriar, que yo voy a hacer lo mismo y ya les muestro cómo quedan. Bueno de acá los snacks de queso ya se enfriaron, picote algunos y faltan porque me los comí. Estaban riquísimos y son un vicio chicos y como habrán visto con una receta súper fácil. Así que si les gustó el vídeo espero que me dejen un like, que lo compartan y que se suscriban al canal para que sigamos haciendo más recetas. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!